Si usted es vecino del cantón de Sarapiquí, podrá aprovechar la jornada de recolección de medicamentos vencidos o sin uso. Esta jornada iniciará este 2 de octubre y se extenderá hasta el 4 de octubre. Se estará recolectando medicamentos vencidos, deteriorados o en desuso, además de material de empaque, así como blister y frascos. La jornada de recolección de medicamentos vencidos o sin uso contará con tres puntos de acopio. Estos son en la Asada de la Virgen, la Municipalidad de Sarapiquí, ubicada en Puerto Viejo, y en la Asada de Orquetas, con un horario de 8 y 30 de la mañana a 4 de la tarde. Esta jornada es gracias al trabajo en conjunto entre la Municipalidad de Sarapiquí y la empresa Punto Seguro, quien instalará los dispositivos para la recolección de medicamentos y será la encargada del tratamiento adecuado. Por su parte, el gobierno local ha impartido charlas virtuales a los vecinos y contribuyentes arapiqueños sobre la importancia del desecho adecuado de medicamentos para evitar la contaminación en el ambiente. Si desea mayor información, puede llamar al 40 00 67 00 con la extensión 1041. Terminaos de medicamentos para la Sebastián 11,000 de ganze de medicamentos para los oughbas, que sea mayor achter el nhiệmundo de Estados Unidos. Terminaos de medicamentos para las medicamentos para la minería de la medicamentos, 200 miles de aeronel. Gracias.